Vean amigos, estoy en el recorrido de ofrendas monumentales aquí en Guaquechula. Vean, este es un pasillo que hicieron de flores de muerto con unas luces muy muy bonitas. Vean qué bonito se ve amigos, qué bonito se ve. El video completo va a estar en mi canal de YouTube, Juanito Pliego. Ahora sí es que ve al buscador de YouTube y escribe Juanito Pliego Guaquechula 2023 y te va a salir toda esta recomendación. Vean amigos, y el turismo aprovechando para sacarse fotografías en este marco, en este cuadro, en este túnel, por así decirlo, de luces encantadoras de Día de Muertos aquí en Guaquechula. Vean qué bonito. ¡Gracias!